Who is like our God? Esta canción es una celebración del poder, de la majestad, de la autoridad y de la excelsitud de Dios sobre todas las cosas. Nosotros debemos de celebrar a un Dios grande, que está sobre todo, que hace temblar la tierra, que hace huir las aguas y la Biblia lo dice muchas veces, que Él en toda situación se muestra como un Dios poderoso, se muestra como un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y hablamos en Who is like our God? de Dios entre nosotros, que Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo, que Dios se manifiesta en medio de un pueblo que le aclama, que le honra. Y eso es lo que nosotros queremos hacer y queremos que tú te unas a esta celebración porque no hay otro Dios como nuestro Dios.